Acá estamos bien trabajando, tuvimos un lote bastante complicado. Bueno, antes de preguntarte de todo por el tema alcohólico y todo, te pregunto lo siguiente y me gustaría saber tu opinión con respecto a esto que genera Nación Social. Algunos portales los llaman los loquitos, otros los llaman los vivos, otros los llaman, yo los llamo de otra manera, los boludos. Estos loquitos de camiones que pagaron 140 mil pesos subiendo a la plaza, subiendo a la plaza y a la peatonal Junín. ¿Por qué 140 y si no hay ninguna otra forma de castigo con respecto a esto que es una mera sanción económica? A ver, primero te aclaro que esto no es una causa municipal. O sea, nosotros no resolvimos ni la multa esa porque eso está dentro de la esfera de la policía porque es una contravención al Código de Falta de la provincia. Ah. ¿No es cierto? O sea, no fue causa municipal porque para que sea una causa municipal tiene que ser labrada un acta de infracción por un inspector municipal. Y el inspector, la única manera que puede labrar es si ve o escucha, toca o huele. No puede labrar un acta por algo que pasó ayer o que pasó... Ah, no, mira, yo le vi al señor que la semana pasada anduvo sin casco, entonces le hago la multa. No, tiene que ser en el monto. Si en ese momento no había un inspector, porque es imposible que los inspectores estén en todos los lugares de la ciudad al momento, no se generó una causa municipal. Y entonces eso directamente tomó intervención, tengo entendido la policía, y a través de ello hicieron el procedimiento que nosotros no tenemos injerencia. No, la verdad que desconozco el monto, el máximo y un mínimo o nada. Pero está bien, pero entonces ¿quién puso el monto de que tuvieron que pagar 140? La policía, la policía. ¿Y la policía está habilitada para eso, Guillermo? Sí, por supuesto, hay policía contravencional, que es donde el comisario, tengo que es el que aplica las sanciones, que establece el código. Ajá, ahora te pregunto, para vos esta situación de, a ver, no es la palabra atentado, pero en cierta forma algo que refleje hacer uso de esta impunidad para entrar a Junín, para subir a la plaza. ¿Hay alguna contravención para eso? ¿Hay algo que esté escrito en una ordenanza, Guillermo? Sí, muchísimo, pero lo que pasa es que no podemos hacer nada, te repito, si es que no ha habido un inspector en el momento. Claro. O sea, nosotros no podemos hacer eso, es un acto de irresponsabilidad total por parte de la persona que conducía, una irresponsabilidad total. En primer lugar, una irresponsabilidad total en cuanto a manejar el estado de que no estaban expuestamente tomando, porque la verdad que tampoco puedo decir que estaba tomando porque se hizo un test de alcoholemia, ¿no es cierto? No, claro, claro, se ven las latas nada más. No, pero claro, se ven las latas, porque ha estado, no sé, pero la cuestión es que es una irresponsabilidad conducir a un estado que no debe estar, y otra irresponsabilidad también, avanzar sobre los bienes del dominio público de la municipalidad, donde una plaza, que no solamente se pueden haber causado un daño ellos mismos, sino podían haber causado un daño a personas que pasaban por ahí, o a los bienes municipales, ¿no es cierto? O sea, las sacaron, digamos, les salimos de casualidad, no causaron daño, ni se causaron daño ellos mismos, ¿cierto? Entonces, la contravención no la hizo la municipalidad, y se hizo en la órbita policial. Pregunto, Guillermo, perdón mi ignorancia, estos pueden seguir manejando, porque el único que les puede ser carne de conducir es la municipalidad. Creo que la policía también le puede inhabilitar. Ah, ¿sí? Para conducir, sí. Me parece que sí, habría que ver bien el código, no manejo muy bien el tema de contravenciones policiales, digamos. Ajá. Pero creo que le puede inhabilitar. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Horacio. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Horacio? ¿Y qué validez tiene la prueba fílmica, entonces? Digo, si usted dice que... Y la prueba fílmica puede tener validez para aportar como una prueba cuando ya se inició el proceso. O sea, si se hizo un acta de infracción, el inspector dice que pasó esto. Y después la persona viene y dice, no, es mentira, yo estaba durmiendo en mi casa. Se aporta la prueba fílmica y entonces ahí se puede demostrar que está mintiendo la persona. Pero tiene que haber un inicio de la causa que es con el acta. Al menos así es la manera que nosotros podemos intervenir. Lo que pasa, doctor, es que, bueno, bien me aportan, digamos, el caso de la fotomulta sería algo parecido. Es decir... No, no es parecido. Es totalmente diferente la fotomulta. Porque la fotomulta detecta la infracción que está prevista en el Código de Procedimiento de la Municipal de Corrientes. Entonces, está previsto que la manera de labrar un acta de infracciones en forma manual o a través de los medios mecánicos autorizados. Entonces, en el momento en que se detecta el exceso de velocidad o la violación del semáforo, es como si fuera un inspector está viendo eso. Entonces, ahí se genera el acta de infracción. Y después viene el periodo de prueba. Que la persona puede decir, no, yo no era un acto amenizo, no sé, puede decir lo que era. Y nosotros podemos acceder. Pero la diferencia es que esto es un video parcular sin tener una causa nosotros. Ahora, policialmente, no sé cómo lo puede llamar porque eso es otra cuestión. Pero en lo del aspecto municipal, nosotros no nos sirve como para iniciar un proceso. Nos sirve, sí, para poder, iniciado el proceso, sí, repito, pueden venir, si uno dice una cosa, otro dice otra cosa, la prueba sí. Tenemos un montón de personas que reclaman, por ejemplo, en los procedimientos municipales y que aportan prueba de firmaciones que ellos mismos hacen con su celular y todo lo demás. Eso sí es muy válido. ¿Por qué? Porque están dentro del proceso que tenemos nosotros radicado en el juzgado, ¿me entienden? Si esto hubiese, traslado esto, déjenme un minuto, me gustaría tener la opinión de Guillermo Unís, que como juez de falta de tantos años como tiene ahí. Si esto hubiese caído en vos, hubo un inspector y pasaba esta situación, o sea, subieron a la peatonal, subieron a la plaza. ¿Qué hubieses hecho o qué le hubieses aplicado, Guillermo? Y si se hubiese comprobado, que yo no puedo dar una opinión muy así porque es como que estamos hablando de un supuesto, ¿no es cierto? Pero si se hubiese comprobado que dieron la falta, entonces sí le aplicaría una infracción en multa, inhabilitación para manejar, ¿no es cierto?, para conducir. Habría que graduar el tiempo de acuerdo a la gravedad y a lo que resulta el proceso. No es muy fácil determinar y decir, le aplicaría tanto de multa y tanto de inhabilitación. No hay nada que atente, están usando un bien de todos, es un bien del Estado, es un bien público, no hay nada de eso. Sí, por supuesto que hay un montón, y depende de lo que escribe el inspector, lo que el inspector escribe, conducir por la calle Junín solamente, y puede tener una sanción, o conducir en estado de ebriedad, o negarse al té de alcoholemia, o sea, todo depende. Nosotros tenemos que resolver de acuerdo a lo que dice el acta. Por eso no es muy fácil darte una respuesta a tu pregunta. Claro. Ahora, doctor José Loquet, en este caso, le consulto, más allá de su suposición, con su conocimiento de derecho. ¿Esto puede tener alguna repercusión, alguna presentación en la justicia ordinaria, digamos? Porque da la sensación de que es muy... En función a lo que hemos visto, digamos. La indignación social es cada vez peor. Pero yo creo que no, me parece que no, porque el procedimiento adicional le dice, ¿Usted paga o va detenido tantos días porque no paga? Ahí terminó la cuestión, me parece a mí, en este tema. Por supuesto que la indignación es no solamente la social de todos, de nosotros. Yo quisiera que ustedes vengan acá, vean por la avenida Artigas, los días lunes, todos los días lunes, la irresponsabilidad de la gente, autos, de altísima gama, de media gama y de baja gama, motocicleta, conducido en estado de ebriedad. La gente no le importa absolutamente nada. Sí, señor. Nada. Y después lloran y dicen, porque es muy caro, o la moto vale menos. ¿Cuánto sale hoy una alcoholemia? Y depende de la gradación, pero estamos hablando de un 40 mil pesos más o menos promedio. Arriba, 40 mil para arriba. Es decir, arriba de 0,5 ya empezaba a pagar 40 mil pesos, ¿no? Arriba de 0,51 sería. Porque hasta 0,50 puede estar, puede tener. Pero a lo que voy es que a la gente no le importa, no le importa. Y encima viene violenta, enojada, esperé cinco horas y no me atienden. Y yo siempre le digo a la gente, si usted no hubiera conducido en estado de ebriedad, hubiera estado en su casa tomando mate en este momento, no perdiendo el tiempo acá. O siguiendo chupando, como si nada, sin joderlo. Es una cuestión, yo creo, de responsabilidad social que no hay. Y no sé si alguna vez no le importa. A la gente no le importa. Y evidentemente hay un grupo de gente que le sobra el dinero. Porque si ustedes se ponen a sumar las multas en general, porque no solamente es por ebriedad. Algunas veces se suman a alguna otra cosa. Tenemos un promedio de un secuestro de 50 mil, 60 mil pesos por persona. Imagínense la cantidad de gente, quiere decir que a una persona le sobra 60 mil, 50 mil, 40 mil pesos para venir a tirar. Una persona me viene a decir un día, y yo por salir me tomé dos cervezas y por salir ahora tengo que pagar 40. Le digo, viol, le digo, las dos cervezas, ¿cuánto le costó en la costanera? 600 pesos le pudo haber costado. Peor. Por gastar 600 pesos y conducir, ahora tiene que pagar 40. Qué boludo. No aprenden, no aprenden, sí. No, no aprenden, no hay caso, no hay caso. Preguntarle, doctor Cortito, si usted cree que hay que establecer, obviamente que esto lleva un procedimiento a través de una ordenanza, el alcohol cero, digamos, o está de acuerdo con esta tolerancia. No, yo creo que debe igualarse como existe con los remises y con los choferes de colectivo y con los choferes de camiones de carga, tiene que ser cero. Es decir, yo creo que, ¿por qué al revisero le tenemos que pedir que es cero, al colectivero le tenemos que pedir que es cero, al que transporta los productos lácteos le tenemos que pedir cero, y resulta que a la gente común que no está trabajando le tenemos que dar un changüí de cero cincuenta. Cuando el riesgo es el mismo. Cuando el riesgo es el mismo. Doctor. O sea, eso no lo entiendo, pero bueno, eso ya es una esfera. No, claro, le estamos tirando letras los concejales, Guillermo, ¿sí, Horacio? Yo quiero preguntarle, doctor, aprovechando su vasta experiencia, y nosotros hablamos hace muchos años con el doctor Budnitsky, si es que nota esto de mayores casos de alcoholemia, secuestros de autos, en este periodo post-pandemia, nota con mayor incremento. Y más o menos, no sé si hay mayor incremento, yo creo que no es por el tema post-pandemia, sino yo creo que es cuando hay un fin de semana, y si es largo, peor, la gente se descontrola. Ocurría antes de la pandemia, ocurrió ahora cuando se empezó a liberar, o sea, yo creo que la pandemia en esto no juega mucho, pero, porque fíjense una cosa, lo que nosotros vemos acá es que prácticamente no hay reincidencia. Ah, mira. O sea, la persona que no hay reincidencia, o sea, que parece que cuando le duele... El bolsillo. Claro. Es que el bolsillo es... Claro, pero viene otra gente que sigue cometiendo, y otra gente, y otra gente, y entonces, bueno, siempre tenemos mucho, pero no hay la cantidad de gente que repino, ahora uno o dos casos de personas, pero algo muy raro. Ahí me preocupa, porque está mi mobiliario en la calle Artiga, la cantidad de vehículos que le voy a pedir también ahora que mostremos, la cantidad de vehículos, o sea que, ¿no retiran todavía esto, Guillermo? Esto es, seguramente, el fin de semana y no los retiran. No, no retiran, algunos no vienen a retirar, otros no tienen la documentación para retirar, porque manejar un auto maneja cualquiera, pero, y si no tienen la documentación en regla, nosotros no le entregamos el vehículo. Es decir, no es solamente pagar, la gente a veces dice, yo pago lo que sea y retiro el auto, pero si usted no tiene la documentación... Los papeles. ...que se requiere para retirar, usted puede pagar la multa, pero el vehículo tiene que quedar acá. Claro. O sea que esto es una cuestión complicada, y alguna gente no tiene el dinero. Bien. Entonces no retiran. No retiran. Porque lo que sea, ¿no? Gracias.